Buenas noches señores Con un gusto de estar con ustedes Aunque sea un día, una noche triste La noche triste y no la de Hernán Cortés Yo en esa no estuve Aunque algunos digan que sí Que es muy probable que sí Yo digo que no Que yo no estuve en la noche triste de Cuauhtémoc Yo de Hernán Cortés Este El día de hoy Voy a Les anuncio Que les pido una disculpa Que me voy a retirar Un rato Del aire He estado En los últimos días he fallado Algunas veces No es mi costumbre Además me encanta hablar Soy Este Mexicano de corazón Entonces El día de hoy Les agradezco A los que me vean A los que me hayan seguido Les agradezco mucho El que lo hayan hecho Voy a intentar Bueno me sientan bien Mi salud se ha armado Yo puedo Como le digo Entonces hoy platicaba yo Con un buen amigo Gran amigo mío Desde hace 30 años Y este Y le comentaba yo Le digo A mi como me encanta esto De De defender a mi país Y de hablar Y de De estar en Youtube No se que tantas gentes Me sigan No me interesa Con 10 Que me sigan Y que de esos 10 2 o 3 Eh Tomen la bandera Y luego sigan Después de mi Me doy por bien servido Yo quiero que mi país Sea un país Extraordinariamente Fuerte Bueno Progresista Que Que los mexicanos Del futuro Sean otra cosa No lo que son ahorita Corruptos Ladinos Vaquetones Eh En fin Nos han echado A perder Y todo Todo Por esos Méndigos Gringos Que han Comprado Conciencias Y que se han llevado Estudiantes Brillantes Mexicanos Para echarlos A perder Allá En sus universidades Y este Y que regresen A México Para que después De la entrega Lo han hecho Para ellos Desde el punto De vista De ellos Lo han hecho Bien ¿Por qué? Porque han Han comprado Conciencias Débiles Quizás Buenos estudiantes Pero Muy débiles De mente Muy idiotas Corruptos Apátridas Les interesa A ellos Lo que les interesa Es Sentirse Hijos Del águila calva Y del dólar Y no Hijos Del peso mexicano Y del águila real Descendientes Descendientes Como dice aquella canción Descendientes De Cuauhtémoc Mexicano Por fortuna Así soy yo Y soy de esas gentes Se siente Me siento Y me creo Y soy Según yo A lo mejor Algunos digan que no Un buen patriota No patriotero Como estos imbéciles Que están ahí En el gobierno Ahorita De hace ya Varios años Y varias décadas En donde A ellos no les importa Más que tener Dinero Y dinero Y dinero Y no les importa Si están vendiendo Al país o no Acabo de ver Ayer Antier Vi un comercial Por demás imbécil Obviamente Del gobierno La gasolina De Pemex Buena Pemex No tiene Refinerías Que no se hagan Imbéciles A quien quieren Engañar Me engorila Eso es lo que Yo no quiero Para mi país Que un idiota Que crea Que va a estar Este Engañando Al pueblo Pemex No tiene Refinerías Tiene Pero el mexicano No las ve Tiene una en Estados Unidos Que le deja mucho dinero Y que a mi me gustaría Que la rata Esa Meade José Antonio Meade Culibreña Nos diga En donde está Todo el dinero No nada más él Este Pedro Aspermeya Este Tiene otro Pedro Aspermeya Estaba con De la Madrid Quien era el secretario De Hacienda Ortiz Mena Con Carlos I El usurpador Ortiz Mena Quien después se fue Al Banco de México Este Con Cedillo No recuerdo Ahí si no me acuerdo Quien estaba con Quien estaba con Cedillo En Hacienda Este Con el águila Mocha Un periodista Este Con Ay con Con Cedillo Era el güero Este Ay claro está en la Este En la OCD Gurría José Ángel Gurría José Ángel Gurría Este Todos ellos Que nos digan Eh Incluido Obviamente La ratota esta De dos patas Este Todos ellos Han sido ratotas De dos patas No 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 nada más este Desde Desde siempre Que nos digan En donde está el dinero Que se ha ganado En la refinería Que tiene Pemex En Estados Unidos Se la llevan Olímpicamente Se la roban La tienen en Cuentas Este En paraísos fiscales Yo no lo sé Habría que ver a donde A donde va a parar Porque Da que pensar Da La impresión Que ese dinero Está haciendo Para que se lo lleven Los politiqueros Este El inquilino De los pinos Y alguno Que otro De los Allegados A él Que les toque La La repartición Entonces Este Son las cosas Que yo puedo Lidiar con ellas Puedo lidiar Con gente Como Mancera También Que este Baboso En lugar de estar viendo Cómo ayudar A los mexicanos Que están en desgracia Por los terremotos Del Septiembre 19 Anda Llore Llore Porque él quiere ser El candidato Del Frente Único Como se llama Esa cosa Que inventaron Pan PRD Y Este Y Convergencia Movimiento Ciudadano Ahora Este Él quiere ser El candidato Y anda Llore Todos los días Sale llorando A la televisión Que Que Mira Baboso Déjate de cosas Dedícate A ayudar A los mexicanos Dedícate A que te regresen Bueno que te regresen Porque no es tuyo A que le den Parte de los Ocho mil Millones De pesos Que se está robando Este Que por eso Lo nombraron Candidato La rata De José Antonio Meade Curibreña Aunque él se sienta Muy gringo Y sus Amigos Pochos También Todos estos Babosos Que se creen Extranjeros En este país Que se larguen Estados Unidos Y que nos dejen En paz Si No se pronuncia MIR Es Meade Si Estamos en México Es como el El comentarista Este del Merolico De la televisión Que se cree Parece ser Que se cree Catalán Porque desde que Apareció Que en Cataluña Estaba un tal Puig de Montt Creo que así se pronuncia Ustedes esperan haberlo Pronunciado bien No sé catalán Es Puig Que se escribe Puig Puig de Montt Este Y entonces Allá En Cataluña Le dicen Puig Puig de Montt Ahora este baboso Se larga a Cataluña Si se cree catalán Que se larga a Cataluña Yo No me siento De ningún otro país Yo me siento mexicano Si Yo puedo lidiar Contra todo esto No me ocasiona Mayores problemas Este Además Me encanta Defender a mi país No puedo No pude Más bien Asimilar Lo que me está pasando La cuestión Sentimental Como dijo un amigo Alfonso Este amigo Que les digo Que platicaba yo con él Si es que eres demasiado Aprendido Estás a un lado No te preocupes Tanto Yo sé que son tus hijas Tus nietos Pero Te va a cargar el diablo A ti Y ellos van a seguir viviendo Y es cierto Amigos Estoy enfermo Me pudo muchísimo El ver Que tanto me equivoqué Al escoger Esposa Con quien Tuve dos hijas Dos hijas Dice la leyenda urbana Que tengo dos hijas Dos nietos Un nieto Una nieta Este Un yerno A todos ellos Yo los quiero mucho Mucho Y me duele Que me hayan dado la espalda Y eso es lo que me tiene Muy mal La mamá de mis hijas Este Faltando a su palabra Que tuvimos ella y yo Un acuerdo verbal Que yo me iba a esforzar Todavía más Para Dejarles un mejor Una mejor base Económica A las hijas Y nietos Y ayer fue de pasada Lo quiero Es buen muchachito El niño Mi niño tinieblas Le decía yo Este Y si no También me lo va a decir Mi joven Padawán Este Anduvo un tiempo conmigo Tuvió unos Días Sensacionales Nos llevamos muy bien Le tengo un gran cariño Muchacho Educado Atento Correcto Que bueno que se casó conmigo Y este Es un buen muchacho Con Todas las fallas De un ser humano Pero en Términos generales Es un buen muchacho Mis hijas Bueno Educadas Este Se les dio una buena escuela No la mejor del mundo Pero una buena Una buena escuela Hablan inglés Español Más bien español Inglés y francés Las dos Ellas han escogido su carrera Yo nunca Nunca les dije Ni que carrera Ni que escuela Ellas escogieron Cada quien su carrera Y La escuela Las dos Fueron a la misma universidad En diferentes Carreras Y este Me duele Tengo dos años De casi no verlas Me han retirado la habla Porque no estoy Dispuesto O no estuve dispuesto A que su mamá Y Vendiera Las propiedades Que tenemos Que hicimos Para que fuera La base económica De nuestras hijas Y de nuestros Y de nuestros nietos Esta señora Incrementando Incrementando La base Que pudiera ser La base Económica Para el futuro De nuestras hijas De nuestros nietos Y de Mi niño Tineblas Estoy enfermo Bastante No de gravedad Pero tengo La presión Muy alta Y muy Y muy Y muy Este Desbalanceada Esta señora Apoyada Por un Como decíamos Nosotros Un abogado Trinquetero Este Sin vergüenza Y sin Ningún tipo De De Moral Yo hablé Con ella Hace poco más De dos años Y le expliqué Y le pedí Que no hiciera eso Que no Que hablara Con su Clienta Que es La amada Mis hijas Y que Se estuvieran En paz Esta mujer Abogada De profesión Picapleitos Dicieron Nosotros Este Obviamente No tienen Para mí Para mí Ella no tiene Ningún tipo De moral Ni ningún tipo De decencia Ni de ética Profesional Que el hecho De irse a un pleito No quiere decir Que sea lo mejor Si Lo único Que han conseguido Es Que yo deje De Seguir Incrementando La base Económica Y este Eso es lo único Que han hecho Vía la pareja Obviamente No puedo No puedo seguir Yo trabajé Y trabajé Y metiéndole dinero Ah pero como ya vieron Que yo Me esforcé Que yo si trabajé Cosa que ella no hizo Este Ella se dedicó A vivir con su mamá Y sus hermanos Su papá Ya falleció El señor Este Entonces No se vale Que Ah ya hiciste esto Mira que bien Te ha ido Ah entonces Dame dinero Oye espérate Y Hay que ver Las cosas como son No 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 Yo quiero dinero Bueno Ni modo Entonces Estoy a despensas De lo que el juez diga Tengo la La Querella De esta mujer Apoyada por la Picapletos Esa cosa Roxana Jaime Tal Se apellida No se Digo tal Es una expresión Dolida Porque ella sabía Lo que yo le explique Y creo que no se vale Que hagan eso Pero bueno Ellos son felices Ella está feliz Porque Seguramente Obvio De lo que yo le tenga Que dar en un momento dado Que falta todavía Que no crean Que me voy a dejar No Al contrario Saben que Me picaron la cresta Me enferme Si Me puedo morir En cualquier momento Si Si porque tengo la presión 180 Contra 110 Y eso Vamos Y no es nada bueno Y Le dicen Los entendidos Algunos Dicen que es la muerte silenciosa Entonces Se me atravesaron En el camino Voy a dejar Muchas cosas Me siento Bastante mal Me siento Muy cansado Muy Raro Cosa que no tenía yo antes Entonces Pero sin embargo Como dice la canción Aquella Voy a sacar Juventud De mi pasado Y Y voy a pelear Voy a pelear Aunque no se merezcan Mis hijas Ni mis nietos Mi nieta ayer Cumplió 18 años Le hablé para felicitarla No me tomó la llamada Le dejé Mensaje En su Teléfono Obviamente Tampoco Me respondió No me lo contestó Tengo 11 meses De no verlos Y eso Porque necesitaban Que los llevara Al aeropuerto En diciembre Del año pasado O sea que Fui por ellos A la terminal Para que vieran Que no había bronca Fui por mi hija Y mis nietos A la terminal Del sur Los llevé A donde quería A mi hija Que yo los llevara Pensó que me estaba Tanteando No, no, no me estaba Tanteando Pero como padre Accedí A llevarla A donde ella quería Y estar un rato Con ella Y con mis nietos No me voy a decir Gracias No No les interesa A ellos Ella es Ella es así Ni modo Este Pues bueno Les pido disculpas No quisiera Que un día Yo me sintiera mal Estando Ante la cámara Y que se me Que se me viera Perdón Entonces A mis amigos Que me han apoyado Y que me han Que luego Vacilo con ellos Y platico De mis comentarios Aquí En Youtube Alfredo Sandra Rafael César Ángel Todos ellos Este Gente Que me brindan Su amistad Y que me tratan bien Les agradezco Sus Sus atenciones Y el que me hayan Seguido Nos seguiremos viendo Nos seguiremos hablando Pues bueno Voy a dedicarme A A descansar A tratar Ya estoy en tratamiento Ya fui al médico Porque bien dice el dicho El miedo no anda en burros Y yo no soy ningún burro Entonces Pues bueno Fui al médico Y me mandaron Un tratamiento Espero Pronto Regresar Estas lides Antes de que Antes de que Los politiqueros Baratos Ratas Tracalas Arbitrarias Y prepotentes Le sigan andando En la torre A nuestro país Señores Me dio mucho gusto Y les agradezco Todas sus atenciones Cuando pueda Hablaré aquí Nuevamente A lo mejor Bueno obviamente En lugar de Casi diario Al quizás Una o dos veces Por semana Quizás Dependiendo de Cómo me sienta yo Es lo que voy a hacer Si Señores Hasta pronto Que estén bien Todos Les deseo Lo mejor De lo mejor Y que no se les Atreviese Una mamá De hijos Como la que Yo le di a mis hijas Y O una Abogada A picaplitos Como la Tal Roxana Jaime Hasta pronto Gracias por todo